... Cada 3 de mayo está marcado en el Santoral Católico como el Día de la Santa Cruz. En esta misma fecha, los trabajadores de la construcción celebran su tradicional Día del Albañil, a menudo realizan actividades en las mismas obras donde se encuentran laburando. El día de uno pues haciendo las construcciones y especialmente la responsabilidad, en el caso de acá pues ni modo, de que estamos aquí trabajando más que una profesión, nos ganamos el pan de cada día. ¿Cuántos años tiene usted que trabaja? Ah, 35 años más o menos ahí. ¿Hoy trabajando con los demás compañeros? Hoy trabajando con los demás, gracias a Dios, aquí estamos un personal de 10 muchachos trabajando el día de hoy porque la construcción es un poquito fuerte, es un poquito grande, ¿verdad? A través de que en otros lados a veces solo trabajamos 3 o 4, pero acá estamos 10 ahorita. ¿Cómo que tú haces algo pesado? Sí, siempre. Un poco nada más ya cuando se le agarra, como dijo alguien, la onda, ¿verdad? Entonces ya casi, ya para uno ya no es tanto pesado. Lo único es lo pesado que es a veces cuando son los días de fundiciones. Por lo demás, entonces ya nosotros ya todo casi realizamos como que lo llevamos ya como común y corriente. ¿Qué horario trabaja usted? Nosotros trabajamos acá de 7 de la mañana para las 4 de la tarde. ¿Cómo se complica los especialistas? ¿Qué se le dice que usted? Pues fíjese que, como le vuelvo a repetir, tal vez no lo complicado, sino hay unos momentos que a veces uno, en algún trabajito que se le vea un poquito difícil a uno y todo, pero por lo demás, tal vez lo más es en el zanjeo cuando está lloviendo. A veces lo vemos difícil, ¿verdad? Porque está lloviendo y luego que se hace mucho lodo, entonces a veces no lo permitan. Aunque en un sentido ayuda, en otro no. En un sentido quiere decir que no tanto nos ayuda porque por lo dificultoso de la tierra, ¿verdad? Se pone lodo, pero las construcciones así, las fundiciones y todo eso, en tiempo de lluvia permanecen excelentes porque secan así lentamente. Este día los maestros de la obra. Albañiles o amigos de la cuchara y el cemento, como coloquialmente se les conoce, aprovecharon las cámaras de Canal 4 para felicitar a todos los maestros de la construcción. Principalmente es el Día de la Cruz, ¿verdad? Estamos contentos y felices aquí, trabajando, pero al mismo tiempo celebrando aquí con los compañeros, el maestro de obra y el arquitecto. ¿Cuál es el mensaje que le hace todos los avenidos hoy en su día? El mensaje para mí es de que felicidad es verdad, ya que hoy es nuestro día y hay que echarle ganas para sacar adelante a la familia. ¿Cuántos años tienes de laburar en esta profesión? En esta profesión tengo 15 años de estar laburando, ya que de patógenos nos enseñaron esta profesión, entonces por eso estamos. Que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros, los compañeros que estamos acá trabajando, pues es el trabajo de diario de nosotros los albañiles, pues luchando por la vida, verdad, y con honor y dejando bien el trabajo de las gentes que nos confían en poder hacerle su construcción. Entonces, en este trabajo que Dios nos ha regalado, entonces nos sentimos felices y orgullosos de ser albañiles y para que un pueblo siga creciendo. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr un albañil? Pues los riesgos que puede ocurrir un albañil, pues comenzando desde el cimiento, cimiento, verdad, hay veces que cuando estamos haciendo las zanjas se nos derrume la tierra cuando es tiempo de agua y tanto cuando hay exterminaciones también cuando estamos en los andamios, entonces hay que tener mucho cuidado y nosotros con albañiles también tenemos que dejar bien los trabajos, cuando hacemos andamios, estamos afuera haciendo unas fachadas, pues hay que hacerlo bien porque es nuestra misma seguridad de nosotros también. Feliz día a todos los albañiles. Reporta Luis Fuentes